Hoy, el Perú atraviesa una crisis sociopolítica que ha destapado heridas que nunca han sanado. Hace falta conocer y entender las diversas culturas y realidades de nuestro país. Como gentes culturales, dinamizamos el sector cultural en nuestros lugares de origen y en otras regiones del Perú. Ser ganadoras de la beca y acceder a los programas de formación nos brinda un mejor panorama de la realidad peruana y nos ayuda a valorar las artes y las culturas como herramientas transformadoras del desarrollo personal y social. Esta oportunidad es un reconocimiento local y nacional que nos permite creer en nosotras mismas y fortalecer nuestras competencias y capacidades en la labor cultural que realizamos. Nos permite a más mujeres ejercer nuestros derechos culturales y nos ayuda a tomar conciencia de nuestra contribución en la sociedad. Aquí estamos, gestoras culturales diversas, en situación de discapacidad, indígenas, afroperuanas, parte de la comunidad LGTBIQ+, abriendo caminos hacia la equidad. No hay diversidad cultural sin las mujeres, por más cultura desde, con y para nosotras. Gracias. 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 Gracias.